El joven luchador que viene dispuesto a no dejar crecer a nadie, ya lo hizo, ya lo expuso y viene decidido a terminar desde un principio con la carrera de esos jóvenes. Señoras y señores, recibimos en el cuadrilátero a Dracón Tari. Señoras y señores, aquí lo tiene el continuador de la historia del terror que marca la riqueza en la lucha libre de Costa Rica, con ustedes, Escalo Frío... ¡Lunido! Ahí lo tiene el continuador de la historia de riqueza, con ustedes, el estadounidico... ¡Lunido! Llega a la nueva arena de Costa Rica, la cabellera mejor cotizada y mejor cuidada, dentro de la lucha libre, ¡Lunido! ¡Lunido! De la cabellera más valiosa, son ustedes, el que ha jurado acabar con la juventud, con la nueva generación, con los Golden Boys, Black Magneto! Señoras y señores, ¿cómo va a venir el Internacional Manos de Sina? Señoras y señores, es el momento de recibir a los Golden Boys de la lucha libre en Poza Rica, tres grandes estrellas próximos a formar parte de grandes carteles, aquí los tiene Corazón Negro Junior. ¡Y nuevo el Vandalico! ¡El Vandalico! Así comienza. ¡El Vandalico! ¡El Vandalico! ¡Gracias! 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 Si, se la quito, si, se la quito. Se la quito así, si. ¡Y se puede! ¡Suscríbete! 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 ¡Rosérico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 6, 7, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1. Go! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Vine! ¡Vine! ¡Ey! ¡Vine! ¡Van! ¡Ey! ¡Van! 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 ¡Ey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! ¡Van! 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 ¡Los Rudos! ¡Ella está! ¡Ella está! ¿Querías te enfrentaste en mí? Ahí está, te voy a casar, te voy a buscar, voy a quedar contigo Sí, ahí está, te demostré que